Me han avisado de la existencia de elementos compatibles con delitos contra el orden económico y financiero, que son de exclusiva competencia federal, en virtud de lo cual, y siguiendo expresas lineamientos de una resolución emitida por la Procuración General, me hice presente en el lugar a efecto de preservar la prueba. ¿Cuántos detenidos hay y qué es lo que se ha podido secuestrar hasta ahora? Hay una sola persona detenida y se produjo el secuestro de una muy buena cantidad de dinero en diferentes monedas, documentación que daba cuenta de movimientos tanto de depósito como de transferencias bancarias, y el secuestro de 39 tarjetas de débito que presumimos que eran utilizadas a fines de fraude. ¿No tienen alguna hipótesis de lo que puede haber pasado allí? Bueno, la hipótesis está volcada en un dictamen que suscribí anoche, en donde se contemplan dos delitos concretos, que es la utilización de tarjetas de débito, como dije recién, a fines de fraude y el lavado de activos agravado. Bueno, hay anotaciones en las que surgen determinados movimientos económicos con nombres, apellidos y números, que son materia de análisis en este momento. ¿Nombres y apellidos vinculados a la situación, a la dirigencia política? Mire, hay nombres y apellidos volcados en los cuadernos que son materia de análisis y hasta tanto no tengan relevancia en función del hecho que la Fiscalía investiga, no lo vamos a hacer público porque no tienen nada que ver. ¿Van a continuar los allanamientos? ¿Puede haber alguna detención más en este contexto? Mire, hoy a la mañana se produjeron ciertos allanamientos y estábamos con la necesidad de hacer un estudio posterior a eso para evaluar los pasos a seguir en función de que si hay demás elementos de prueba que merezcan ser considerados por la Fiscalía. ¿La persona detenida tuvo alguna función pública en algún momento? De los informes de base de datos que ha recuperado la Fiscalía surge positivamente eso. Vamos a liberar distintos requerimientos para corroborarlo. ¿El cabo ex pareja estaría vinculado con el gobierno de la provincia? De la documentación que obra en base de datos la respuesta es correcta, con lo cual también está pendiente un requerimiento a las autoridades para corroborarlo. Gracias. Gracias.